Hay un lenguaje exclusivo para orar con Él, hay un lenguaje exclusivo para entrar a su presencia Si tienes lenguas, ora bienvenida a tu presencia, Espíritu de Dios, bienvenida a tu presencia Queremos como nunca estar pegaditas a ti, gracias porque de tu mano pasamos este año Señor y si tú estás con nosotros, quien contra nosotros, dile Espíritu de Dios que amamos Esta es una casa que te adora, en mi corazón Señor se rinde el Dios vivo, se rinde y se postra al bello Bienvenida a tu presencia, Espíritu Santo, amo tu casa, amo tu casa, gracias por tu fidelidad Alguien pudiera decir Dios ha sido fiel, el Espíritu de Dios ha sido fiel Por eso hoy te decimos envuélvenos, envuélvenos con tu presencia Y la bababa, esa llama no se apaga, que no se apague la llama en el altar, que le continúe Y la bababa, vamos lengua deja que la llama en tu corazón, esa llama en ese corazón se avive Levanta la voz a Él, levanta la voz a Él, Espíritu Santo te amamos Cuántas están enamoradas de Él, cuántas están enamoradas de Él Deja que Él sea refrigerio para tu corazón ¿Dónde están? ¿Dónde están las guerreras que primero vienen a las rodillas? Y le dicen tú eres mi fortaleza, Espíritu Santo Hoy te decimos gracias Esta casa te adora Esta casa te adora La bababa, vamos Sopla Señor Sopla Muévete, 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 muévete En cada corazón que tiene hambre en esta mañana En cada corazón que dice Aquí está mi vida para ti Padre celestial de a nosotros Vamos, 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 vamos Dile, en lo secreto En lo secreto quiero estar, en lo secreto Ahí quiero permanecer No escucho la voz, levántala Que nadie te interrumpa, levanta la voz Llena, llena, llena que ese río fluya Que ese río fluya desde el altar de la ciudad Esta es casa de avivamiento Esta es casa del Espíritu Santo Amamos tu presencia Amamos tu presencia Vamos a adorarlo Arriba la llama Arriba la llama Abrazamos Abrazamos Te amamos Te amamos Espíritu Santo Te adoramos Te exaltamos Y te damos Gracias Cuantos pudieran decirle esta mañana Señor Queremos Habitar en esa presencia Tuya Dile Señor Llévame esa intimidad Dile Señor Llévame esa intimidad Llévame ese lugar donde las palabras sobran Levanta la voz y dile conmigo Aún en la noche Aún en la noche más oscura Tú me mirabas desde el cielo Y me decías hijo te quiero Ven a mí ¿Cuál fue tu noche más oscura? Aún en la noche más oscura ¿Cuál fue tu noche más oscura? Tú me mirabas desde el cielo Dile Y me enseñaste Dile tu inocencia Dame de tu inocencia Si a lo mejor has pasado por momentos difíciles Dureza en el corazón O presiones Necesitas la santidad de Dios Necesitas esa inocencia Para volver a amar Volver a creer Volver a caminar Dile Señor Llévame a tu presencia A tu presencia A esa presencia Donde las palabras sobran Y mi vida cambió por mí Y mi mundo cambió por ti Muchas gracias Y dile gracias Muchas gracias Mi Dios Mi Dios Usted tiene por qué dar gracias por sus hijos Y luego amaré a Dios En el tiempo de muerte usted y yo tenemos vida Muchos no llegaron al día de hoy Y tenían muchos planes Pero Dios Extendió su misericordia por ti Por mí Por esta casa ¿Quieres más de Él? ¿Anhelas más de Él? Dígaselo Tu presencia Es donde yo quiero estar Tu presencia Tu presencia Es donde yo quiero estar Tu presencia Tu presencia Es donde yo quiero estar Sabes que nada te impide el acceso a la presencia Ya eres hijo y ya eres hija Ya hay una sangre por la cual puedes entrar Es solo si quieres ¿Cuántos pudieran decir que este año Yo viva más en tu presencia? Permanezca más en tu presencia Amé tu presencia Levanta la voz y dile Aún en la noche más oscura Tú me mirabas desde el cielo Y me decías, hija, no te quiero Ven a mí Aún en la noche más oscura Tú me mirabas desde el cielo Y me decías, hija, no te quiero Ven a mí Señor, gracias En el nombre de Yeshua Declaramos Señor Que no nos olvidamos De donde nos sacaste Ahí donde está Dile Señor Queremos más de Ti Levanta las manos Yo creo que usted Gire hacia la persona Que tiene hacia la derecha Y le digas Este es un tiempo de bendición Amén Estos son tiempos de decirle Señor Denle un aplauso al Señor En esta mañana Y dile Queremos más de Ti Queremos más de Tu presencia Hay alguien que quiera más De esa presencia Padre te damos gracias Vamos a entregar esta palabra En esta mañana Te damos gracias En el nombre de Yeshua Hamashia Señor Yo vengo declarando Mi Dios amado Esa presencia Tuya En medio de nosotros Vengo declarando Señor Dios del cielo Que grande es Tu amor Y para siempre Tu misericordia Dios Y ramama Quendería Mazondara Mazondara Suel poquito Rabababa Yara Gracias Dile Señor Gracias Y cabababa Yara Basora Dile gracias Por todo lo que haces Gracias por Tu fidelidad Señor Tu palabra dice Que lo primero Te pertenece a Ti Y yo quiero decirte Esta mañana Que Tú estás aquí Eres bendecido Mucho más Porque Que bueno que Hoy dices En este primer día Voy a la casa de Dios La palabra nos enseña Que Dios es galardonador Del que le busca Cuando dicen amén Y escuche lo siguiente Dios siempre pidió lo primero Porque Él se merece lo primero El primer lugar en nuestro corazón Es el lugar para Él En mi corazón no puede haber un trono diferente Ya me quité del trono Cuando usted decía Pero sigo siendo el Rey No Sabe que Dejo que en ese corazón El trono sea para Él Amén El trono es para Él El trono es para Él Cuando decimos Mi Señor Quiere decir Mi dueño Y debemos honrar a Dios Dice la palabra Con lo primero Con las primicias Con el primer fruto del vientre Debemos honrar a Dios En las primeras horas de la mañana Si de mañana buscamos al Señor Ciertamente Él se despertará por nosotros Y aunque nuestro comienzo sea pequeño El postre del estado será muy grande Dice honra al Señor tu Dios Con tus primicias Con los primeros frutos del campo Sabe que Y que mejor que Usted dice Lo primero es del Señor Lo primero es del Señor Y eso está para todo aquel Que dice lo que está tocando Janely Que puede levantar las manos Y decirle Te necesito Decirle te amo Te amo Más que mi vida Más que mi ser Kenneth Más que mi ser Orrama Maya Sherebe Candaria Mazondra Mazendere Dígaselo conmigo Señor Yo te amo Y te necesito Alguien lo anhela Él es lo primero Puedes tener miles de gente Alrededor tuyo Y si estás sin Dios Estás solo Pero puedes estar sola con Dios Lo tienes todo Todo Que a mi ser Vamos ahí donde está Dígaselo conmigo Te anhelo Te anhelo Dígaselo Te necesito Te necesito Te amo Más que mi ser Venga conmigo Venga conmigo la palabra del Señor Y bendecimos este año 2021 Y declaramos Señor Nuestras vidas delante de tu altar Como una ofrenda agradable Y aceptable para ti Diga conmigo Un año Diferente Pero dependiendo del Señor Venga por favor conmigo A la palabra Esos 33 versículo 12 Dice Y Moisés le dijo Tú insistes en que yo debo guiar este pueblo Pero no me has dicho A quien enviarás conmigo También me has dicho Que soy tu amigo Y que cuento con tu favor Escucha esto Pues si realmente Es así Dime que quieres que haga Así sabré que en verdad Cuento con tu favor Ten presente que los israelitas Son tu pueblo Versículo 14 Quiero que usted lo subraye Dice yo iré contigo Y te daré descanso Dile Señor Queremos caminar de tu mano Queremos caminar de tu presencia Porque tú eres bueno Diga conmigo Él es bueno 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 Y declaramos Señor Un año De tu mano De tu mano Tú dices no temas Porque yo estoy contigo Yo soy tu Dios Siempre te sostendré Con mi mano victoriosa Él es el que se te sostiene De la mano Él es el que dice No temas Yo voy contigo Hay poder en su nombre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre De aquel que nos guarda Levanta las manos Levanta las manos Y dile Señor Es de tu mano Que vamos Presentamos delante de ti El año 2021 Señor Cada mes cubierto con tu sangre Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio Agosto, septiembre Octubre, octubre, noviembre Diciembre De tu mano Cubierto en el pacto De tu sangre No habrá brujería No habrá hechicería No habrá Hora del infierno Que se levante Contra la iglesia Declaramos un año En victoria Declaramos en el centro De tu voluntad Vamos declaraselo Y dile mi corazón Señor quita lo que tienes que quitar Pon lo que tienes que poner Hoy declaro un año A tu manera A tu manera En el centro de tu voluntad En el tiempo tuyo En Señor mi Dios amado Como tú lo escribiste Lo dijiste Así lo queremos Así lo anhelamos Así lo anhelamos Aleluya Y mire lo que dice Mire lo que dice Pues si realmente quieres que lo haga Dice Y si cuento con tu favor Ten presente que los israelitas son tu pueblo Ten presente que la iglesia es tu pueblo Ten presente que Israel es tu pueblo Y mire lo que dice Yo mismo iré contigo Y te daré descanso Mire lo que dice el versículo 15 O vas con todos nosotros Le replicó Moisés O mejor no nos hagas salir de aquí Hay una adoración de Marco Brunet Que dice Prefiero un desierto contigo Que un paraíso sin ti Prefiero un desierto contigo Que un paraíso sin ti Y mire lo que dice O vas con todos nosotros Le replicó Moisés O no nos dejes salir de aquí Si no vienes con nosotros ¿Cómo vamos a saber que tu pueblo y yo Contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes A los otros pueblos de la tierra? ¿Sabe cuál es la diferencia? Ante todos los pueblos de la tierra Que siempre dice Israel El pueblo del Señor A unos que le lanzan misiles Ven como Dios se los desvía ¿Sabe cuál es la diferencia? En la iglesia y el resto de la gente Que no cree Que Dios está con nosotros Que Dios está con nosotros Que nos compró con su sangre Su hijo amado Esa es la diferencia Por eso Moisés le decía Si no vienes ¿En qué seremos diferentes? Seríamos un pedazo de tierra Pero dice la Biblia Que somos vasijas de barro Con un tesoro adentro Eso marca la diferencia Tú no eres producto del pasado Tú no eres la equivocación De tus padres Tú naciste porque Dios dijo Antes de que nacieras Te conocí Antes de que nacieras Él te conoció Tienes que ser libre De tanto rechazo Tienes que ser libre De tanta baja autoestima Tienes que ser libre De tanto temor Porque quiero decirte El 2020 fue bien atípico Dios probó los corazones La fe en la iglesia Fue probada Los altares tuvieron que quedarse Por un tiempo quietos Para que la gente viniera A la presencia de Dios Y supiera Que como nunca La iglesia necesita Depender de Dios Y le quiero decir En este 2021 Usted verá opresión Verá organizaciones Sabe que Tratando de controlar Como sean los hombres Usted vio como Al comienzo de la pandemia Sacaron los nuevos Diez mandamientos Burlándose de la palabra de Dios Y lo pusieron en Georgia Que serían los mandamientos Del nuevo orden mundial Oiga es una realidad Pero le quiero decir algo Por encima De lo que digan los hombres Hay unos mandamientos Que fueron escritos Y Dios dijo Voy a escribirlo Sabe que En tu corazón Y en tu mente Y nadie podrá sacarte Del corazón Lo que Dios dijo Sabe que a lo mejor Este año Usted va a ver Muchas cosas difíciles También Pero la diferencia Es que Dios Está con nosotros Dios necesita Una iglesia firme Por eso Él dice Cuando ustedes vean Estas señales No se llenen de miedo Erguidos En otras palabras Fortalezcanse Porque sabe que el Señor Está a las puertas Ya no está cerca Está a las puertas Porque Israel Está siendo bendecido Porque la higuera Está floreciendo Y Él dijo Cuando ustedes vean La higuera florecer Sepa que está A la puerta Solo espera Dar el paso Pero quiero decirle algo La iglesia Tiene que Tiene que firmarse Porque no faltará El aceite En tu casa No faltará La provisión Si realmente Depende de Dios Depende del Dios Que hizo todo Que Él es todo suficiente Para darnos Y levantarnos En este nuevo año Lo mejor Que nos puede pasar Es estar pegados A Él Y gracias a Dios Porque usted sacó De su tiempo Para venir a la iglesia Decirle aquí Me presento Señor Como primicia Escuche lo que dice O vas con todo En que seremos diferentes A los otros pueblos De la tierra Versículo 17 Está bien Haré lo que me pides Le dijo el Señor Pues cuentas Con mi favor Y te considero Mi amigo Oh rama Que endería Me asondraba ¿Sabe por qué Lo consideraba el amigo? Porque Moisés Ardía De hambre Y de pasión Por Él Estamos muy cerca De tener un avivamiento Y le quiero decir algo Antes del avivamiento Hay arrepentimiento Y esta pandemia Llegó a la gente A arrepentirse Llegó a revisar su corazón Y mirar la condición De su corazón No podemos jugar A la iglesia Pero le quiero decir algo Hay naciones Que ya están en avivamiento Y son tal vez Las que menos Pensaba la gente Porque el avivamiento No será el sello De una denominación Ni del gran hombre Que dice que es el papá Tampoco El avivamiento Lo trae Dios Para la gloria de Él Y le tengo una noticia En Irán Está pasando avivamiento En China Donde están perseguidos Dios está glorificando ¿Cuál es la diferencia? Hambre Hambre por buscarlo Hambre por buscarlo Pero mientras muchos Están en esta nación Como Colombia Están distraídos Chateando Están echados Viendo televisión A ver qué les pasa Necesita despertar La iglesia Por eso Dios le dijo A una de las iglesias Despierta Despierta Mira lo poco que tienes Y consérvalo Mantente firme Hasta el fin Hasta el fin ¿Por qué Dios le dijo A Moisés? Eso porque Moisés Amaba la presencia Porque Moisés Buscaba la presencia Porque él podía ver A Dios cara a cara ¿Dónde están los que dicen? Yo me determino Prepararme para verlo Cara a cara Este año necesitamos Como nunca Mayor dependencia De Dios Y decirle Si tú no vas Yo no voy Que él marque mi agenda Que él marque nuestros tiempos Que él marque nuestra ¿Sabe qué? Nuestra dirección Día a día Dice la palabra Yo te enseñaré Yo te instruiré El camino que debes andar No seas como el mulo Que hay que traerlo Con la rienda Con brida Darle Para traerlos así Dios quiere estar con nosotros Dice Yo no te voy a traer Como el mulo Venga Oremos A ver Dios sigue siendo Dios Yo soy la que necesito de él Yo soy la que tengo que decir Si tú no vienes Yo no voy Escúcheme bien Eso me muestra La necesidad De buscar la presencia Me muestra De que él vaya Marcando el paso Muestra que él Nos dirija Y que usted pueda decir Dios abre Abre mis ojos espirituales Para que yo Aprenda en este tiempo Sabe que yo Orando en estos días Acerca de este año Y me venía la palabra Discernimiento Discernimiento Porque dice que el espíritu De error El espíritu de mentira Se moverá en los aires Demonios mentirosos Haciéndote creer Que no eres libre del pasado Demonios mentirosos Haciéndote pensar en muerte Demonios mentirosos A través de los gobernantes Mienten Los noticieros mienten La gente miente Habrá falsas doctrinas Necesitamos discernimiento Que el espíritu de verdad Nos guía a toda verdad Necesitamos que la palabra De verdad Está en medio de nosotros Porque Dios dijo Que aún cuando Este el anticristo Y ya se está hablando Para edificar el tercer templo Y ahí el tipo va a estar Y le quiero decir algo Cuando eso suceda Como nunca la iglesia Tiene que tener discernimiento Porque dice que harán señales En el nombre del Señor Muchos dirán Allí está el Cristo Dicen no lo crea No lo crea Hay tiempos Que se tienen que cumplir Y la iglesia Necesita ser fortalecida Y conocer la Biblia Conocer la palabra No me conteste ¿Cuántos libros Del antiguo testamento Usted realmente Los leyó completo Y los estudió? ¿Cuántos libros Tiene la Biblia? 66 ¿Cuántos del antiguo? ¿Cuántos del nuevo? Completicos ¿Usted cree que usted Puede llevar una vida cristiana Leyéndose el 10% De la Biblia? Cualquiera Lo puede engañar ¿Usted puede creer Que tiene fe Leyéndose el 5% De la Biblia? ¿Por qué Dios Permitió que todo parara? Yo creo que por la misericordia Para que la iglesia Despertara Y le digo algo La pandemia no es nada Para lo que viene Pero como está Su vida espiritual Esos son los tiempos De que usted Sabe que Le diga a Dios Dame de tu palabra Dame de tu palabra Enséñame tu palabra Y tú que has aprendido Enseña a otros Enseña a otros Enseña a otros Ve Haz discípulos De Jesucristo Yo soy Fedra Bonel Disípula de Jesucristo Mi maestro Ha sido el Espíritu Santo Ok La cobertura De esta iglesia Es el Espíritu Santo Que fue el que Jesús se encargó Para su iglesia Él es todo suficiente Entonces mire Venga conmigo Efesios 1 17 Dice Pido que el Dios De nuestro Señor Jesucristo Padre glorioso Le dé el Espíritu de sabiduría Diga conmigo Espíritu de sabiduría Dile dame Vamos diga dame Espíritu de sabiduría Diga yo tomo Espíritu de sabiduría Mire lo que dice Y de revelación Dile dame sabiduría Dame revelación Mire Para que lo conozca mejor Pido Versículo 18 Que también Les sean iluminados Los ojos del corazón Ponga la mano aquí Diga Abre los ojos del corazón Abre los ojos del Espíritu Quiero Señor Tener discernimiento No mirar por apariencia Muéstrame Lo que viene de ti Y lo que no Como nunca en este año Tenemos que andar Con los ojos Abiertos Físicos Y espiritualmente Y mire lo que dice Revelación Entendimiento Pido que les sean Iluminados los ojos Del corazón Para que sepan A que esperanza Él los ha llamado Escuchen Usted verá muchas agendas Antidios Corren en este año Pero usted Tiene que discernir Una pregunta ¿Por qué la gente Se deprime? ¿Será que realmente Usted sabe Cuál es la voluntad De Dios? ¿O está insistiendo En un negocio Que no es? En un trabajo Que no lo mandó En una relación Que no es Cuál es la voluntad De Dios Si Dios te trajo A esta nación Aquí tienes Que ser fructífero Aquí se tienen Que abrir las puertas Lo que quedó Atrás Quedó atrás Porque este será Un año Donde Dios Va a levantar Gente emprendedora Dios va a bendecir A su iglesia A sus hijos Con cosas sobrenaturales Y escuchen Ponga en orden Sus finanzas Porque también Habrá problemas Económicos En las naciones Pero sus hijos Los que son fieles Al mandamiento Como dice Dios Y sobre todo Son diligentes Serán prosperados En época de escasez Dice la Biblia Serán prosperados En época de escasez Serán prosperados Y dice que En montañas desoladas Hallarán verdes pastos Ese es el Dios Que usted y yo tenemos Colosenses 1.9 Dice Por eso Desde el día Que lo supimos No hemos dejado De orar por ustedes Pedimos que Dios Les dé a conocer Plenamente su voluntad Con toda sabiduría Y comprensión espiritual Lo repito Dile conmigo Señor Una vez más Señor Dame a conocer Tu voluntad Con toda sabiduría Necesito la sabiduría De Dios Para entender Su voluntad Para que Versículo 10 Para que vivan De una manera Digna Del Señor Eso significa Agradándole En todo Dice Esto implica Dar fruto En toda buena obra En 2021 Un año Donde le pedimos Que la voluntad De Dios Se te revele Para que seas Preciso No hay tiempo De perder el tiempo Si usted se equivoca Perde tiempo Pierde finanzas Pierde esfuerzo Pierde vida Necesitamos La claridad De Dios Y para que No la revela Versículo 10 A su raye Para que vivan De la manera Digna del Señor Y como es vivir De la manera Digna del Señor Siga leyendo Agradándole en todo Y como le agradamos En todo Siga leyendo Esto implica Dar fruto En toda buena obra Sirva en la iglesia Sirva en su trabajo Sirva donde usted vaya De fruto Ore Crecer en el conocimiento De Dios Así que Vamos a hacer un ejercicio Haga de cuenta Que hasta ahora No he leído la Biblia Y a partir de mañana De hoy Esta noche Léase Propóngase Me voy a leer Por decir algo Joel Son tres capítulos Hermano Léalo y termínelo Óigalo Vuelve y léalo Termínelo Subrayelo Si ya se la sabe De memoria Léala en otra versión Lenguaje actual Nosotros usamos La nueva versión Léala en traducción viviente Entienda algo nuevo Y diferente Porque que dice Dios Crecer en el conocimiento De Dios Por lo mismo Que yo le digo Que se ve para este año Mucha Para muchos confusión Pero para la iglesia No claridad 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 Y escuchen lo que dice Sentí dice Y ser fortalecidos En todo sentido Con su glorioso poder Así perseverarán Con paciencia En todo Escúcheme bien Dios quiere En este tiempo Que tú seas fortalecido En todo Dios quiere En este tiempo Y yo hablo Sobre tu vida Fuerzas nuevas Sobre tu hueso Yo hablo Sobre tu vida En este tiempo Sabe que Que el bien Y la misericordia De Dios Viene sobre tu vida Que el bien Y la misericordia De Dios Viene sobre tu vida Y quiero decirle Que a esa persona Que tenía Los ojos abiertos El entendimiento Hambre Persistencia Como era Moisés Versículo Capítulo 34 Versículo 10 Y usted va a escuchar Este mismo versículo A la entrada De la iglesia Al lado de la visión De la iglesia Porque fue una promesa Que Dios nos dio Desde el comienzo Mire lo que dice Éxodo 34 10 Mira El pacto Que hago contigo Respondió el Señor Bueno es El pacto Que hago contigo A la vista De todo tu pueblo Haré maravillas Que ante ninguna Nación del mundo Han sido realizadas El pueblo En medio Del cual tu vives Verán las imponentes Obras Que yo El Señor Haré por ti Porque Él es bueno Él es bueno Sabe que ríos De agua de vida A Dios Va a ser maravillas Verán las imponentes Obras Que Dios va a hacer En medio de tu vida Tenemos un Dios Sobrenatural Y para Él No existe la crisis Para Él No existen las pandemias Que lo detengan Nada lo puede detener ¿Cuántos saben Que Dios es bueno? Vamos Dígaselo Dígaselo En esta mañana Bueno eres Bueno eres Oh mi Dios Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno en tu casa Bueno con tus hijos Dígaselo Dígaselo ¿Cuántos saben Que Él es bueno? Bueno Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno eres Oh mi Dios Bueno eres Bueno eres Dígaselo Dígaselo Es todo Es todo lo que quiero Y más Dile Él es todo lo que el río de agua de vida necesita Él ha sido bueno contigo Dígaselo una vez más Es todo, es todo, es todo Todo lo que yo quiero y más Él es todo lo que yo quiero y más Para tus hijos No es que a ti más nada Bueno ha sido bueno Levanta las manos y dile conmigo bueno es Una vez más dile conmigo bueno es, bueno es, bueno es Dile No los oigo Oh mi Dios Llega un momento donde Dios te dice ya Punto Ahora levántate Ahora levántate El 2020 acabó, puntico Ahora levántate Mira lo que dice Sé fuerte y valiente Eso se lo digo a la iglesia Iglesia sea fuerte y valiente Porque tú harás que este pueblo herede Dice la tierra que les prometí Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza Para obedecer la ley que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes de ella para nada Iglesia no te apartes de la palabra escrita Para nada Líderes, servidores no se aparten de la palabra escrita Para nada Intercesores los quiero con Biblia orando Declarando lo que está escrito No se aparte la palabra para nada Y miren lo que dice Así tendrás éxito donde quiera que vayas Mientras la gente pagana te dice Diez pasos para el éxito Y ni creen en Dios Mentirosos Dios dice ¿Quieres éxito? Quiero que mi palabra esté en tu boca Órala Dila Repítela Háblala Créela Entiéndela Y miren lo que dice Recítala siempre Medita en ella de día y de noche Cumple con cuidado todo lo que está escrito Así prosperarás ¿Alguien quiere la clave para prosperar? Sea fiel con Dios Digo lo que Dios dice Y miren lo que dice Así prosperarás Guardando la palabra Conociéndola Caminando en ella Y tendrás éxito Tendrás éxito Y escúcheme Quiero que usted venga conmigo a la palabra Y usted dirá Bueno pastora Ya me dice Tengo que estar en unidad Decirle a Dios Señor Márcame el camino Para poder seguirte Que se me abren los ojos Que se me abren los oídos Que yo entienda Cuál es la voluntad Para que en este año Ser preciso Y no perder mi tiempo Ser efectivo Efectivo Si usted es vendedor Y visita 500 Y todos le hacen perder el tiempo ¿Sabe que una vez Una persona cristiana Que trabajaba en un dealer Un lugar donde venden carros Le dijo Dios dame efectividad Y esta persona Oraba y servía a Dios En una iglesia Y el Señor le dijo Listo Y mientras estaba Él oraba en lenguas Hablaba mucho con Dios Y le decía No le botes corriente a ese No te va a comprar Y no los atendía Y lo atendía a otra persona Y de verdad No, no compraron nada Pero venía otra A esa Y sabe una cosa Ganó durante el mes Cumplió la cuota Y todo Porque sus Sus visitas Fueron efectivas Cliente que atendió Cliente que le compró Necesitamos ser efectivos En todo Usted no está Para perder el tiempo O lo quiere perder Usted necesita ser efectiva Que si fue un negocio Se vendió Que si fue una visita Efectiva Y sabe que Porque es un año incierto Por eso usted necesita Necesita saber Que estamos en los últimos tiempos No podemos jugar a la iglesia No podemos jugar a la iglesia Hay incertidumbres Que pasará el 21 Yo lo único que creo Es que muchas cosas No volverán a ser igual Dios traerá un despertar En la iglesia Dios traerá Una influencia mayor En la iglesia Pero por eso Quiere Dios Que la iglesia Se fortalezca Porque estamos con él Y lo volveré a declarar Declaro el año Del favor del Señor Porque así Veamos tormentas Yo necesito El favor de él Yo necesito El favor de él Y mire lo que dice Josué capítulo 3 Versículo 1 Muy de mañana Josué tomó al pueblo Y pasó para ir a la tierra prometida Y empezó a conquistar Y mire lo que dice Capítulo 3 Versículo 1 Muy de mañana Josué y todos los israelitas Partieron de Sitín Y se dirigieron Hacia el río Jordán Pero antes de cruzarlo Acamparon a sus orillas Al cabo de tres días Los jefes del pueblo Recorrieron todo el campamento Mira lo que viene Versículo 3 Quiero que usted lo subraye Dice Con la siguiente orden Cuando vean El arca del pacto Del Señor su Dios Lo repito Cuando vean El arca del pacto Del Señor su Dios Y a los sacerdotes Que la llevan Abandonen sus puestos Pónganse en marcha Detrás de ella Josué sabía Que el arca Tenía la presencia La palabra La autoridad En la vara Y sabe que tenía Que tenía Ahí en ese lugar El maná La palabra del cielo Las tablas de la ley Y escuche Dice Pónganse en marcha Detrás de ella Mire el versículo 4 Así sabrán Por dónde ir Pues nunca Antes han pasado Por este camino En otras palabras Como nunca Necesitamos Buscar la presencia De Dios Si usted no tenía Una vida devocional A partir de hoy Tiene que tener Una vida devocional Personal Todos los días Porque Dios Le va a hablar Tiene que buscar La presencia De Dios Aquí no bajaremos La guardia En la intercesión En la madrugada Y por el face Pero estoy Que reactivo Ese cuartico Muy pronto Nuevamente Así seamos Tres o cuatro No me importa ¿Sabe por qué? Porque seguir La presencia Seguirlo a él Dice Ustedes no Conocen El camino Ustedes no Saben Lo que les Espera Para que vaya Seguro Sígame Sígame Mire lo que dice Así sabrán Por dónde ir Pues nunca Han pasado Por ese camino Deberán Sin embargo Mantenerse Un poquito atrás En ese caso Porque iba físicamente Ahora mire lo que Diga conmigo Padre Celestial Vamos Diga conmigo Padre Celestial Enséñame Que en este año Yo busque Tu rostro Busque Tu presencia Afíname El oído Físico Y espiritual Para escuchar Tu voz Y enséñame En este año A caminar A tu ritmo Seguir El arca Porque tú Abres camino Para mí Tú abres Camino Para ríos De agua De vida Tú abres Camino Señor Ahora escuche Esto es clave Y mire lo que dice La palabra Versículo 5 Josué Le ordenó Al pueblo Mire lo que dice Purifíquense Porque mañana El Señor Va a realizar Grandes Prodigios En ustedes En otras palabras En esta semana Le estaré informando Para empezar Un ayuno De purificación Nunca Dios dio Una nueva unción Si primero Usted no se purificó No les entregó La conquista En la tierra Si primero No se purificaron Y yo reclamo Todo este territorio Yo reclamo Las universidades Yo reclamo La gente Alrededor de la casa De paz Y declaro Que los sacerdotes Empiezan a purificar Un ayuno Que los lleve A santidad Un ayuno Que los lleve A la presencia Un ayuno Que los lleve A sabe que A decirle Señor Arranca Arranca de mí Todo aquello Que tú no quieres Vamos Dile Sácalo Sácalo Hoy yo declaro Señor Ese fuego Que purifica Porque me preparo Para la conquista Declaramos Que toda 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 muralla Toda muralla Que pone el enemigo Cae En el nombre De Jesús De Nazaret En este año Tenemos que avanzar Siguiendo el arca Purificados Dependiendo de Dios Y yo te pido Señor Trae un despertar Para las intercesiones Trae un despertar Para los servidores La llama El fuego El fuego De la llama En cada corazón Hoy declaramos En el nombre De Yeshua Hamashia Padre celestial Ahora mismo Un despertar En los adoradores Un despertar En los líderes De casa de paz Ríos de agua De herida Avanza Siguiendo Los panchos Del Señor Siguiendo La columna Llamamos Las almas Llamamos Los jóvenes Llamamos Los hombres En influencia Los llamamos Para que tengan Un encuentro Con el Señor En el nombre Glorioso Y poderoso De nuestro Señor Jesucristo Porque Él dijo Purifíquense Porque el Señor Va a realizar Grandes prodigios Grandes prodigios Cosa que ojo No vio Cosa que oído No escuchó Es lo que Dios Tiene reservado Hoy declaramos Papeles Llamo residencias Llamo papeles Llamo provisión Para trabajos Hoy declaro Grandes prodigios Milagros mayores Una pasión mayor Un avivamiento Un fuego 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 del Espíritu Un fuego Que arde Un fuego Que no se acaba Una pasión Que nos lleva A hambre A hambre No tendremos temor Porque Tú Estás con nosotros Señor Tú eres La provisión Tú eres La protección Tú eres El Dios De mis hijos Alejandra Y Isaac Ellos caminarán En la voluntad Empieza a decirle Señor Gracias Cuando usted sigue El arca Está siguiendo La presencia Zora Ba 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 Zora Ba 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 Zora En esa silla Sea un apasionado Por Ti Sea una mujer De guerra Que le rompe Las obras Al infierno Que cada hombre Que está aquí Se levanta Y florece Cántalo Por favor Levanta la voz Y dile conmigo Levanta la voz Cántaselo a Él Míralo a Él Al frente Mediante Tu sangre Como un sacrificio vivo Me presentaré Dile quiero que me pastorees Me pastorees No pongo los ojos En el hombre Los pongo en Ti Él es el pastor De esta casa Él es mi pastor Nada me faltará Cierra tus ojos Y míralo al frente Dígaselo Que habitarás En mi adoración Recibe hoy A todo De mis labios Dígaselo Recibe hoy Mi sacrificio Más, más Dígaselo Dígaselo De la canción De mi corazón De mi fiesta De mi fiesta De mi fiesta De mi fiesta Hay alguien que lo quiera Hay alguien que lo quiera Hay alguien que lo anhele Y le manifiesta De mi fiesta De mi fiesta Clávelo de la luz En esta mañana De mi fiesta 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 dígaselo, dígaselo, manifiestate, llamamos la cosecha, llamamos las sanidades, llamamos la restauración familiar, el avivate la llama, más, 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 él es nuestro sacerdote, él es nuestro sacerdote, nuestro Dios amado, quiero que por favor me pongas Isaías 61 y lo quiero volver a decirlo, quiero volver a decirlo, dale. Escúcheme bien, dice el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para, me ha ungido para, la unción es para anunciar, la unción no es para guardarla, por eso dice, purifíquense, purifíquense, porque entramos un tiempo también, donde habrá conquista, donde se levantarán gigantes, pero ya tenemos la victoria en el Señor, tenemos la seguridad que Él va con nosotros, y mira lo que dice, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, Dios, sabe, lea, abra su Biblia, Isaías 61, cuál es el título de ese, de ese pasaje, cuál es el título, el año del favor del Señor, cuál es el título, el año del favor del Señor, Diga 2021, año del favor del Señor, dile Señor, dame una unción fresca, para que yo pueda anunciar tu palabra, para que muchos conozcan de ti, pon una unción fresca, para el Señor mi Dios, llevar una palabra de consolación, pueda mirar a su familia, a sus primos que crecieron con usted, ellos necesitan que usted testifique, ellos necesitan que la guerrera que Dios está formando en usted, se manifieste, y mire lo que dice la palabra, dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos, Señor y yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, por esas personas que han tenido esos corazones heridos, Padre yo ato y reprendo todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús le ordeno, suelta ahora mismo la vida de las personas, en el nombre de Yeshua, ahora mismo, ahora mismo, yo quiero que usted no se desconcentre, deja que Dios está liberando, mire lo que dice, me ha enviado a usar las buenas nuevas a los pobres, sanar corazones heridos, si tu corazón fue herido, ahí donde está diga conmigo Señor yo perdono, vamos digan, hoy perdono en el nombre de Jesús, diga renuncio, a toda ira, a toda contienda, a toda brujería, diga renuncio, a toda rabia, yo perdono toda ofensa, yo perdono toda ofensa, este es el año donde debo tener el corazón sano, quita toda herida de los corazones, todo lo que el enemigo está usando en los corazones heridos, para que no vuelvan a ti, dile Señor quita, 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 hoy hablamos sanidad, 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 sanidad en los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret, a proclamar libertad a los cautivos, este es un tiempo de liberación, este es un tiempo de liberación, ahora mismo, declaramos ser libre, atamos, reprendemos todo espíritu de opresión, atamos, reprendemos todo espíritu de muerte, de enfermedad, fuera, 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 la limpieza que es, ven conmigo, ahí donde está, dile Señor, mire lo que dice la palabra, a proclamar libertad a los cautivos, levanta la mano y diga Señor, yo renuncio, a cualquier cautividad, que haya estado sobre mi vida, a cualquier cautividad en mi alma, cualquier ligadura, con personas, ahora la corto, diga renuncio, a toda brujería, en el nombre de Jesús de Nazaret, diga toda cautividad, que el diablo haya puesto en mi vida, cárceles de opresión, se rompen, se rompen, toda cárceles de opresión, toda cárceles, diga Señor, perdóname, por todo lo que yo hice, que me llevó a cautividad, diga renuncio, a la idolatría, renuncio, a la hechicería, renuncio, a la inmoralidad sexual, a la lujuria, a la fornicación, renuncio, al adulterio, renuncio, al robo, fuera, en el nombre de Jesús, diga ahora mismo, en el nombre de Jesús, renuncio, a todo lo que me cautivó, Señor, si mis padres, proclamaron sobre mi vida, que yo pertenecía a cualquier santo, diga mentiroso el diablo, renuncio, a toda consagración, a María Aliosa, a Negro Felipe, al indio Guaitapure, ahora, 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 se rompe, se rompe, se rompe, diga renuncio, toda convocatoria, de demonios, fuera, 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 Padre, toma autoridad, acto y reprendo, todo espíritu inmundo, todo hombre fuerte, como quiera que se llame, está sacado, y te enviamos fuera, al abismo, en el nombre de Yeshua, a Mashiach, ahora, ahora, declaro la sangre de Yeshua sobre ti, diga conmigo, se rompe toda cautividad, se rompe toda cadena de opresión, se rompe toda ligadura, todo embotamiento en la cabeza, fuera, en el nombre de Jesús, declaro una mente limpia, declaro una mente renovada, declaro una mente sana, declaro una mente que alaba a Dios, una mente que adora a Dios, una mente que ama a Dios, dice el Señor, ama al Señor tu Dios, con toda tu mente, toda mi mente, mi consciente, inconsciente, subconsciente, mi entendimiento, ama a Dios, ahí donde está, diga Señor, declaramos eso que dice el año de la libertad, libertad de los cautivos, diga Padre Celestial, renuncio a todo lugar de cautividad, cárceles de opresión, toda cárcel se rompe, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda ligadura, diga conmigo toda venda hechicera, que tapona los ojos, los oídos, todo control mental, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Yeshua, mire lo que dice, un año de libertad, diga yo paso este año libre de toda cautividad, sana mi corazón, diga sana mi corazón, no tendré más resentimiento, presento la persona Señor que me provocó ira, que me hizo daño, dile la presento y la perdono, dile perdóname, si yo ofendí a mis padres, a mi esposo, a mis hijos, diga porque es un año de sanidad, no sabemos lo que viene, cosas difíciles pasarán en la tierra, pero yo necesito estar sano y limpio, vamos diga yo necesito estar sano y limpio, mire lo que dice, pregonar el año del favor del Señor, diga conmigo pregonamos, vamos diga hoy pregonamos, hoy pregonamos, no importa lo que suceda afuera, para nosotros será el año del favor del Señor, tú dijiste que sería un gosén y hoy podemos testificar, fue un gosén para nosotros que siga siendo gosén y año del favor del Señor, año del favor del Señor, dice a consolar los que están de duelo, Señor, ahí donde está diga Padre Celestial, trae consolación para las personas que perdieron familiares, aquellos que están de luto, aquellos que están de duelo, Señor trae consolación, no permitas mi Dios amado, que la tristeza los embargue, que se aparten de ti Señor, no lo permitas, todo el que nació tiene que morir un día, Señor somos peregrinos en esta tierra y sólo tú conoces nuestros días, Padre Celestial enviamos palabra, a aquellos que perdieron familiares y hoy te doy gracias porque en esta casa nadie se perdió, hoy podemos decir que terminamos el año y empezamos el año nuevo todos sanos y vivos, completicos Dios, gracias por guardar esta casa, ninguno se perdió, ni familiares cercanos, de los que sirven en este lugar, porque tuviste misericordia, no por nosotros, por tu amor, dile Señor, por tu amor, gracias, diga con más razón en este año, te voy a servir con toda, te voy a servir con toda, te voy a servir con toda, sigue, jorra mamá, versículo 3, a confrontar los dolientes de Sion, dile Señor conforma los dolientes, conforma los dolientes, mire lo que dice, en vez de traje, en vez de cenizas, Dios dará aceite de alegría, en vez de luto, traje de fiesta, en vez de espíritu de desaliento, serán llamados roble del Señor, diga conmigo yo renuncio a todo desaliento, a toda depresión, diga conmigo yo renuncio en el nombre de Jesús, a todo lo que viene a traer confusión, que no me da claridad, dile todo lo que me produce desaliento, pesadez, renuncio, hoy declaro una pasión para leer la palabra, para servirte, para orar, para ayunar, diga conmigo tú eres mi libertador, diga recibo la liberación, se va fuera el luto, se va fuera el dolor, diga eso que está escrito para mí, se va fuera el luto, se va fuera el dolor, se va fuera el espíritu de desaliento, diga fuera, 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 hoy declaro fuerzas nuevas, fuerzas como el águila, correré y no me cansaré, correré y no me cansaré, diga me remonto sobre las tormentas, me remonto sobre las tormentas, yo no dependo de las noticias, yo dependo de lo que está escrito, con lo que mi padre dijo, su palabra es pan para mí, es alimento, yo dependo de la palabra, diga Señor, vamos dile yo dependo de ti, esta iglesia depende de ti, mi vida depende de ti, manifiestate Señor, escúcheme bien, mire lo que dice, serán llamados roble de justicia, levanta las manos y diga, yo Fedra, diga su nombre, soy roble de justicia, diga buena madera, Dios lo dijo es por algo, roble, diga roble, firme, no endeble, firme, diga yo seré llamada, plantío del Señor, plantío del Señor, donde su Espíritu sopla, donde su gloria se manifiesta, diga, plantío del Señor para mostrar su gloria, oh, sobre mi alma, y diga, esta gloria, esta gloria, esa gloria para manifestar la gloria, Señor queremos ver tu gloria manifestada, queremos ver esta gloria, sobre Dios te clama, manifiestate, 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 escúcheme bien esto, siga por favor ya que estás ahí, reconstruirán las ruinas antiguas, que si el 2020 trajo ruinas, que el 21 sea de reconstrucción, todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, Dios traerá provisión para edificar, que se aparten tus destructores, y que se acerquen tus constructores, sean construidas las bases firmes en la palabra, firme, y mire, reconstruirán escombros de antaño, si antaño vino destrucción familiar, brujerías que acabaron con su economía, diga, son destruidas, pisaré, serpientes, escorpiones, diga, piso y destruyo, todo poder de las tinieblas, y nada me puede hacer daño, hay una sangre mayor, hay una sangre mayor, que habla por mí, dile, muéstrame, donde empezó la crisis en mis familias, porque yo me paro a pedirte perdón, por eso hay injusticia que hicieron, por esa consagración de la familia en altares demoníacos, diga, se rompe, porque en este año, me levanto como restauradora, y todo lo que dejó de recibir mi familia, éste sean los tiempos, donde lo que no alcanzaste a hacer con ellos, hazlo conmigo, restaurándose tierras, restaurándose propiedades, herencias tienen que venir, satanás no roba la herencia de mi familia, de mi esposo, de mi cuñada, no roba la herencia, no roba la herencia, porque el tiempo en el que se robaba herencia, se acabó, este es tiempo de restauración, este es tiempo de edificación, este es tiempo de que te levantes, sabe que en el poder de Dios, aunque haya dificultades afuera, tú te levantas como un restaurador, tú te levantas como un reparador, quitando los escombros de las generaciones, se van los escombros, más, 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 y ya se quitan los escombros, hay un nuevo tiempo para la casa, hay un nuevo tiempo, hay un nuevo tiempo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, mujer, bebe, 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 escúcheme bien, diga, que diga conmigo, se abren nuevos caminos, versículos 5 y termino, escúcheme bien, gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus viñedos serán, labrados por un, por un pueblo extranjero, y yo al comienzo decía, como así, que, gente extraña va a pastorear los rebaños, ahora lo entiendo, declaro, que cada palabra que sale de aquí, traspasará fronteras y naciones, habrá mucha gente que recibirá el Señor en otros países, que aunque nosotros no podamos pastorearlo físicamente, Dios pondrá a otros pastores, pero lo que sale de la casa, habrá fruto, se ensanchará al sur, al norte y al occidente, las casas de paz serán multiplicadas, este es el año del favor del Señor, este es el año de la dependencia, ponte de pie, levanta las manos, Padre y en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de la presencia, ahí donde está, ahí donde está, yo declaro sobre tu vida, levanta las manos, un nuevo año para ti, rompo toda maldición y iniquidad, que haya venido sobre tu vida, todo lo que impide que tú puedas caminar en el poder de Dios, hoy se va afuera, levántate y resplandece, declaro fuerzas nuevas para ti, declaro fuerzas nuevas, se libre de toda brujería, se libre de toda opresión, toda hechicería, se libre de toda enfermedad, se libre, se libre, se libre, no más soledad, no más tristeza, Señor, vengan tiempos nuevos, ideas creativas, hoy declaro ideas creativas, para tu sierva, Señor, estas manos son benditas, no más escasez, no más lucha, no más, venga la lluvia temprana, venga la lluvia tardía, venga, 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 fuego, 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 bendiga tu vientre, Señor, ahora, 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 nuevos negocios, yo hablaba por ti en Estados Unidos, fuego de Dios para lo nuevo, no habrá estancamiento, sea un hombre fuerte nueva, recibe, 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 paz de Dios sobre ti, paz de Dios sobre ti, sobre tu mente, paz, 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 recibe, paz, fuego, 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 siempre, vamos, vamos, siempre, ahí donde está, levanta las manos, ahí donde está, levanta las manos, ahí donde está, levanta las manos, ahora ahora fuego de dios fuego de dios un beso de dios